Suscriptores, suscriptores, que aunque te hayan visto por el gordo, ya son fieles y son tus suscriptores porque ya les has gustado, ya les has caído bien. Yo ahora estoy formando esa comunidad, aunque hayas subido como la espuma, he caído, o sea, lo veo como una caída, no mala, ¿no? Y bueno, creo que es una caída que tenía que ser normal. No, pero tampoco has caído de plano. No, no, por eso, creo que tiene que ser una caída normal. No, porque una caída que hayas caído, porque una punta te sigue yendo bien. Una caída normal, a mi me refiero, es una caída normal para estabilizarse y ser tú, porque si no, lo veo como en otro youtuber o en gente que me viene a pedir ayuda. ¿Quieres colaborar conmigo? Sí, claro, como Mr. Yankee. Mr. Yankee tiene su personaje y lo tiene muy claro. Pero Mr. Yankee va a seguir siendo Mr. Yankee. Cuando el pirata se vaya, Mr. Yankee tiene que seguir siendo Mr. Yankee. Y sin embargo veo que con otras personas, una es colaboración contigo, y otra. A mí no me importa, te lo juro. Pero al final ya dices, mi hermano, tu personaje, ¿qué es que hace? Tú tienes que hacer tu video y colaborar conmigo cuando se pueda, pero si no, es que no te va a servir de nada, porque en un momento vas a caer. Porque si mientras estás conmigo, yo no podía haber quedado con el gordo colaborando, haberle pedido más tiempo, más tiempo, y colaborar todos los meses, hacer 10, 10, 10 vídeos. Yo estoy dedicando con el pirata de los trabajos. Dice él que es diferente España, Estados Unidos, porque aquí la gente está trabajando dos o tres trabajos piratas. Y allí no porque no quieran, sino porque si no hay tanto trabajo. O sea, tú agarras un trabajo y te tienes que quedar con él porque no vas a encontrar otro. Puede ser que no encuentres otro tan fácil. ¿Cuánto hay es que el vecino mío trabaja en restaurantes, dos restaurantes? Bueno, trabaja en restaurantes, pero por la tarde trabaja en limpieza. De 5 a 2 o 3 de la tarde. De part-time y de 4 horas. Y el part-time que se tira en la tarde hasta como las 10 de la noche. Así era yo antes. Dos trabajos. Y el sábado y el domingo trabaja en el restaurante de al lado, que es mi vecino. Así era yo antes. Tres trabajos. Yo tenía así mero era. Tres. Tres trabajos. Pero haces plata. Sí, se ve. Pero soltero conviene. Sí. Soltero conviene. Pero ya como queda. Le daba así parejo. Pero terminaba la semana. Y este día. Yo llegaba con mis piernas. Y yo estaba más joven. Pero cansadísimo. Solo parado de pie todo el día. 12, 14 horas. A día. Desde que te vas de tu casa, bro. Desde tempranito a las 6, 7 de la mañana. Si vas que además, dices, terminaba la semana cansada. Ni sabes cuando termina. Porque no hay un fin de semana. No hay un descanso que diga. Corrado. Hoy me levanto a las 12, tío. Hoy me levanto a las 12, tío. Pero esto no va a ser de toda la vida. No hay personas que han trabajado 15, 20 años así en ese ritmo. No le han parado. Pero ¿cuál es el fin? Porque tú eres de tener el fin. No, pero por supuesto. ¿Cuál es el fin? ¿Qué estás buscando? Porque si no ahorras tu dinero. No cuidas ese dinero que tanto te cuesta. O sea, te estás matando en vida, bro. Porque por lo menos tienes que hacer un buen ahorro. Voy a llevar un momento. ¿Quieren más cafecito? Un consejo para el pirata. Porque él, él, tiene esa oportunidad de vida. O sea, obviamente él no se va a quedar a trabajar como nosotros acá. Y tener cafeles y toda la cuestión. No, pero un consejo para el pirata que tiene eso. Él le ha cambiado la vida, pirata. Telo más bien. ¿Qué tal crees que la vida te ha cambiado? ¿Qué tan bendecido que tú crees que eres? Gracias. ¿Te gusta más cafecito? No, gracias. Robert, muchas gracias. Te agradezco de corazón, papá. ¿De el 1 al 10? No sé, el 10 no me va a gustar. Pero a mí un motivo de vida ha sido el 19 para arriba. Es que bueno. El 10 no porque nunca hay que... O sea, no, nunca se puede dar un 100%. Pero vamos, el 19 para arriba, tío. ¿Te imaginaste algún... ¿Te imaginaste algún día tener un cambio de vida tanto como este? No, y eso que digo, yo soy una persona que le ha dado muchos cambios de vida. Mira dónde vivo, en El Salvador, ¿no? Un tortamundo. Algo. Como lácteos. O sea, a los 23 años me fui de Madrid. Me fui a vivir a una ciudad que se llama Huesca, un pueblito en las montañas. Y de ahí a los 28 me vine para acá. O sea, que no... Y ahora andas a Estados Unidos. Y ahora mirando estoy. Pero ese cambio, además, ya cuando uno tiene hijos, va para más viejo. No digo que estés pensando en tu jubilación, pero ya no es como de joven que dices, el dinero que hay me lo jodo y ya está. No tengo nada que dar explicaciones a nadie. A no ser que tengas una responsabilidad con un banco, que debas algo, que has comprado, lo que sea, pero por lo demás... Pirata. Era para mí. Aquí entra el consejo de él. El consejo para el pirata, porque el pirata le va a acontecer lo mismo que a nosotros. Va a coger dinero indiscriminadamente. Él va a tener dinero hasta para regalar. Sí, bueno, bueno, déjame. El pirata va a tener dinero hasta para regalar. ¿Quién va a decir, hombre? Hoy, hoy, sí, hoy tengo dinero y obviamente a nadie, a ningún youtuber le gusta decir, el pirata porque es amigo de nosotros, pero a ningún youtuber le gusta decir cuánto gana, porque hay youtubers... Eso es algo personal. Algo personal, sí. Es exagerado lo que gana algún youtuber. Sin mencionar que el pirata lo más probable es que monte sus dos restaurantes hasta tres restaurantes. Ese es un plan B. Ese es un plan B. Que él siempre lo ha dicho. Sí. Y yo creo que no te los voy a ingratar de tu mente, bro. No, no, no. Porque si un día... YouTube no va a ser para siempre, mi amigo. Eso. Esto lo debes de tener en cuenta. Tú tienes que aprovechar YouTube para hacer un plan B. Otro, otro, otro. Algo que te genere dinero como tu restaurante, que aún no ha muerto. Es cierto, lo has dejado cerrado temporalmente, pero eso no significa que el pirata ya murió. El restaurante sigue, como tú dices, y siempre has tenido la idea de hacer más sucursales. Yo tengo la idea, por ejemplo, una de mis ideas. Y eso si esa idea no te la quitas, con lo que generas de YouTube o la oportunidad que tienes de generar dinerito con YouTube, siempre irle metiendo al restaurante. Siempre invertir en tu negocio. Es la idea. Ajá, invertir en tu negocio. O sea, yo ahora mismo, en el momento que empiece a ganar ya de YouTube, que diga, puta, que sobre, ¿no? Que diga, bueno, no sé, este mes he ganado 3.000. Ya si me voy a eso... Es un ejemplo, es un ejemplo, porque nunca he ganado 3.000 dólares. Es un ejemplo. Yo lo máximo que ganó ha sido 600, 700. Sí. Pero para El Salvador sobrevivo, está bien. Sí, sí. Ojalá venga más, ¿no? Sí. Pero si yo llego a un nivel ya que en alguna vez, digo, pues ya gano 3.000, por decir algo, ese mes ya tengo el terreno visto. Voy a hablar con el dueño del terreno y le digo, dame seis meses. O sea, no vamos a un banco ni nada, dame seis meses, aquí viene un amigo que es abogado, hacemos el papelito de que va a ser mío y en seis meses te lo pago. Mira, hermano. Y ya tengo un terreno. Sí. Después, si sigo así en ese ritmo, voy y compro otro. Dos en margila. O sea, si sigo en esa línea, ya me pongo a construir y hago mi restaurante ya mío sin alquiler. Me parece una idea genial. Y mi casa para mí. Sí. Y yo, mi casa necesito... La haces a tu gusto. De madera. De madera y dos cuartitos. Y luego en la calle un buen rancho para cuando vengan todos mis amigos. Para el parqueo, un techo donde no se puede recibir sol. Y la idea, la idea, porque comparamos YouTube con Estados Unidos, es que es una bendición que se tiene porque se puede generar, obviamente, una empresa americana, ¿verdad? Exacto. En YouTube lo que pasa es que tienes una gran bendición, como la están teniendo este, como la tienen todos los youtubers. Porque no vives solo de lo que te paga YouTube por tu video. Hay gente que te dona, que te ayuda, te colabora, te compra esto, te compra una cámara, te compra cualquier cosita, te lleva regalitos, todo eso. No solo a él, a todos les ayudan. Les ayudamos porque me uno yo porque... Imagínate al gordo, por ejemplo. El gordo en El Salvador, cuando estaba así de gordo, ¿qué ropa iba a encontrar? No hay, no existe. No, si el gordo lo dijo, estoy vendiendo estas cosas, pero yo ya le pedí permiso a todos los que me lo han regalado para generar fondos para la operación. Que tenía cámaras, que tenía videojuegos, tenía... Imagínate, escenigrafía. Entonces, pero él no, puta, yo te regalé una cámara, bro, y vos la pones a la venta. Obviamente, él es respetuoso y dijo, ya le pedí permiso y me han hecho todo, sí, si es para eso, ya es tuya, haz lo que quieras con ella. Y luego, por ejemplo, eso, calzoncillos y no sé qué, en El Salvador, ¿cómo? ¿Una, vaya, 6XL? No, la gente va a ir a ver algo, ¿qué no la hay? Acá, puedes ir a buscar esto. 4XL. Y difícilmente la encontrarás, difícilmente. Porque yo he ido a buscar y no la he encontrado. Claro, no, no, sí, pero ¿a dónde? Decirlo. Marshall y Rojo. Sí, sí. Marshall y Rojo. Sí, porque en Messi no vas a encontrar. No, en Messi no vas a encontrar. No, te van a dar unas 4XL. Claro, claro. Tienes que ir y, para el que no sabe, Marshall. Pero de que hay, sí. Marshall y... Sí, sí, hay gente, pues. Sí, sí, sí. Pero Marshall y Rojo es una tienda donde hay cosas... Todo es nuevo, ¿ok? No es usado. Pero va a parar todo lo que no se pudo vender en las otras tiendas. Ahí va a parar todo lo que no se pudo vender en esas tiendas. Entonces, si quieres encontrar algo, como por ejemplo ahora le podemos llevar un... Le podemos mandar un regalito al gordo, pues lo vamos y se lo compramos ahí, en este lugar. Porque, como dice Ricardo, aquí, sin ánimo de ofender... Aquí hay gente hasta 6XL. Ajá, gordísimo. Pero... Exageradamente. Brutales. Mórbidas. 600 libras, 500 libras y caminan. O sea, como vean, manejan también. Y manejan también. Que es terrible eso. El consejo para el pirata, ¿cuál sería? Que invierta... No, que no deje... Que no deje... Que no deje el restaurante. Que lo mantengan, que sea... Que lo mantengan. Que el negocio se vaya moviendo ahí de poco a poco. Sí. Pero eso, yo como seguidor de él, como tú y todos los que lo miramos, verlo en su restaurante haciendo paellas, sirviéndole a la gente, Puta, hermano, eso es bien bonito. Es bonito porque uno siente que a este mal le está yendo bien, pues le está generando dinero con eso. ¿Me entiendes? Nosotros sabemos cuando llega la gente y lo apoya, uno ha venido a probar su paella y todo eso. Muy bueno, bro. Sí. Mientras que si el restaurante muere, bro de puta, y nosotros, hey, el pirata ya no hace paella. Sí. Ya la gente llega solo a verlo, pero no quiere... No, no. Ya no hace paella, ya puta. Ricardo. Te quedas con el deseo, ¿no? Yo además creo que necesito y creo que va... Porque a veces que me preguntan, ¿y cuál es tu contenido? ¿Qué es? Y bueno, pues mi contenido. Yo tengo un restaurante y el pirata va con la comida y con la discapacidad. O sea, es eso. Dentro de eso hay un montón de cosas, pero las dos cosas es la comida, el restaurante. Porque yo mi apodo y todo. Ahora es el pirata por el restaurante. Si no, yo no sería el pirata. Y lo primero que te preguntan, brother, hey, pirata, puta, ¿cómo queremos probar esa paella? Sí, sí, la gente por la paella y por lechita. Pero creo que esa es mi línea, ¿no? Ayer lo hablábamos también con la gente de... Claro, yo nazco por Willy, por la ayuda de Willy, salgo a YouTube. Y por el gran apoyo del gordo es cuando subo, subo, subo. Y creo que, claro, la gente... Yo he sido como un fenómeno, creo que al contrario. Todos los youtubers empezáis, empiezan de cero. Sí. Después, un poquito. Y 10, 20 suscriptores, 40. Y video, 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 video. Y pasan seis meses, un año, dos años, tres años. Y ahí van, pero ahí vas creando, creando y te vas formando. Yo de repente... ¡Plas! Arriba. Como el cohete, y puta. Y cómo se guita, y cómo... Entonces, claro, 20... Ahora estoy con 21.000 suscriptores, pero yo he tenido 5.000 suscriptores y vistas en un video, 30.000. 30.000. Y tenía 5.000 suscriptores. Y yo era como, puta, me ven a mí 30.000 si no están suscritos a mi canal, ¿no? Entonces, yo creo que es porque al nacer o al ser impulsado por el gordo, pues la gente espera más que yo sea como el gordo. Pero claro, de los 250.000 que tiene el gordo, a uno les caeré bien y a otro les caeré mal. Y a otros no les caeré ni bien ni mal, sino que es el apelado de... Sí. Pero creo que luego vas consiguiendo... Seguir.